muy buenos días todos están contando todos están contando y me sentí como tenía que decir feliz año en el 44 claro pero no dije nada porque íbamos a salir al aire entonces la gente va a pensar que es correcto continuamos señores en una transmisión conjunta de alba ciudad 96.3 fm y su canal cultura venezuela nos pueden ver en youtube por el canal cultura venezuela y nos pueden escuchar vía streaming en la página alba ciudad triple w punto alba ciudad punto o rg así es aquí estamos con gustavo villapol este quien estaba acompañándonos en el conteo y por poquito no dice feliz año también y que estamos hablando uno del café y dos que él estaba diciendo yo llegué hasta aquí y no sabía que me iban a entrevistar había un vacío de entrevistado y me agarraron a mí que iba pasando eso son las cosas que pasan con gusto con mucho cariño mira de la de la guerra a la vida cuéntame de esto gustavo si gustavo villapol es diputado ese escritor es el presidente de el diario 4f y es el novio de la madrina ella volteó y ella volteó y lo que falta también y que salió la madrina corriendo cuando yo empecé a decir cuando yo empecé a decir gustavo yo estaba esperando la reacción y ella volteó y que verdugo no pide clemencia madrina mire madrina eso sonó madrina madrina tome foto tome foto su novio hágame el favor no crea que esto va a ser muy serio así es conmigo es poco serio ah bueno eso está muy bien mira gustavo cuéntame cuéntame cuéntanos tú de que viene este guayoyo bueno guayoyo guayoyo estamos en también por arroba guayoyo se si seguimos nuestro guayoyo viene de este libro de la guerra a la vida déjame mostrarlo aquí mira colócalo acá colócalo allí se ve se ve bien ok cuéntanos de este libro de la guerra a la vida es un libro que describe es una recopilación de artículos y como he dicho en otras entrevistas nació por casualidad así porque yo estoy trabajando tras dos investigaciones un poco más largas que llevan amerita un poco más de tiempo y nació por casualidad revisando artículos que yo he escrito a lo largo de este tiempo yo estoy escribiendo como del 2006 más o menos sí y haciendo esa revisión bueno me di cuenta que había un hilación pues que tiene que ver con lo vivido sí con lo que hemos vivido en los últimos años y bueno llamé a valentina badel que es mi editora por naturaleza este es el segundo libro el anterior fue asedio a venezuela que es un libro de entrevistas y bueno le dije valentina yo me conseguí creo que un libro y que este yo creo que creo que hice un libro creo que hice un libro sin querer queriendo como decía en el chavo entonces me empecé a revisar pues a leer y la decisión fue agarrar artículos desde el 2013 sí porque en el 2013 bueno porque es la época de la siembra del comandante Chávez ok y a partir de la siembra del comandante Chávez comenzó todo un proceso durísimo de ataques de bueno que lo vivimos pues sí sí todo lo que vivimos que no les voy a echar el cuento aquí de todo lo que porque además el libro no se dedica a eso que nos dieron hasta con el todo así es con el todo con todo sí el libro no se dedica a hacer anécdotas de lo vivido no se trata de eso sino yo te iba a preguntar eso 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 sin sin buscarlo me puse a hacer una investigación de las causas de lo que nos estaba sucediendo ok y empecé a a elucubrar a buscar y me empecé a conseguir con documentos del departamento de estado norteamericano con documentos del ministerio de defensa de colombia del ministerio de defensa de españa de la escuela de guerra de israel y yo los fui transformando en una investigación que iba plasmando en mis artículos en ese momento ok yo los iba sacando progresivamente en mis artículos pero cuando lo empecé a mirar en su conjunto se transformó en un libro se transformó en un libro esto me dio mucha risa creo que hice un libro esto es como cuando vas a tu casa y tienes algo guardado sabes en cajas y empiezas a revisar cosas y puedo hacer esto y esto y esto es para tal cosa o sea me estaba imaginando ese proceso o sea estoy tengo esto tengo esto y de repente ay miren todo lo que he hecho y que miren lo que tengo así mismo fue está publicado ok tengo un arma poderosa y como vamos a hacer así es de hecho en el libro que lo están viendo aquí en cámara yo empiezo en cada artículo empiezo a identificar la fecha en la que lo escribí ajá ok empiezo a identificar la fecha en la que lo escribí está clarito este lo escribí en diciembre de 2013 y así voy y tal 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 para que no se te olvide no para porque es que el tema de la fecha es importante sí porque cuando uno lee la o sea el texto de cada uno de los artículos se empieza a identificar con el momento que se estaba viviendo y empieza a comprender desde las causas no solo desde el cuento sí de dónde vino todo esto sí y por eso se llama de la guerra que es un proceso de guerra que vivimos de a partir de la siembra de comandante Chávez a la vida que es donde entra la última parte del libro sí la última parte del libro son artículos más recientes que tienen que ver con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a las 3R.net a la nueva época a la nueva época de transición al socialismo y por eso el libro se llama de la guerra a la vida nueva época de transición al socialismo mira y sin hacernos spoiler eh sin hacernos spoiler estoy esperando la pregunta a ver ella siempre dice así y sale con otra cosa de todas formas yo le digo para más información el stand de Badel sí no pero por lo menos danos un abreboca pues o sea una sola cosita no claro que sí con todo gusto por ejemplo de esa última parte del libro los tres son cuatro artículos dos de ellos ya estaban publicados y dos los escribí exclusivamente para el libro ok llegó un momento que dije bueno vamos a escribirle algo al libro que solo lo puede obtener quien quien tenga el libro en sus manos exacto eso no lo dije quien tenga el libro en sus manos entonces de esos cuatro artículos los temas son primero una propuesta de método para abordar esta nueva etapa ok ok no basada en lo que ya propuso el presidente pero yo haciendo un análisis de eso propongo un método ok o sea extrayendo cosas de sus palabras yo digo mira en las propias palabras del presidente hay un método ok y eso lo propongo ahí segundo el tema hablo de las fuerzas productivas no hablo de las fuerzas productivas y les puedo leer ok esto puede llamar la atención esto puede llamar la atención en este artículo de las fuerzas productivas coloco cuatro retos que tiene Venezuela pues tiene Venezuela como nación no el gobierno ni las organizaciones el reto número uno dice así el gran debate lucha de clase versus desarrollo de fuerzas productivas ok ahí se deja el picante para el que está interesado en el tema sí reto dos nueva burguesía versus crecimiento armonioso polémico ok nueve burguesía polémico y ojo fuerte este libro este libro lo bautizó el presidente de la república ok menos mal ok ya yo iba a salir corriendo ya va y que este bueno chau y que en que nos estamos metiendo este libro lo bautizó el presidente de la república esto ha sido todo por hoy hasta reto tres reto tres el papel de las energías versus la protección del ambiente así ajá reto cuatro la reconciliación nacional y regional fíjense estamos hablando de una nueva época no sí bueno aquí hay algunos retos planteados en este artículo que gozan un poco el tema de las fuerzas productivas que son tan importantes para la recuperación del país el penúltimo artículo se llama comunicación política en la nueva época comunicación política que digamos que ha sido mi área de trabajo en los últimos 17 años que la necesitamos necesitamos instruirnos en eso esa ha sido mi área de trabajo en los últimos 17 años y bueno ahí hay en ese artículo está de donde venimos no que se consiguió la revolución bolivariana al llegar al poder de donde venimos comunicacionalmente yo le digo la transición a la nueva época es la etapa del presidente Maduro después que se la siembra el comandante en materia de comunicación yo hago como una descripción ahí de cuáles son las principales características de la comunicación en esa época cómo cómo la visualizo y qué aprendizaje nos deja claro y me imagino a qué nos enfrentamos exacto y a qué nos enfrentamos y luego cierro con la comunicación en la nueva época que la llamo digitalandia ok digitalandia sí claramente es así que la llamo digitalandia si no podemos con el enemigo unámonos a él es que no yo no me voy a unir al enemigo nunca pero si voy a aprender de él aprende y utiliza las herramientas que tienes allí vamos a reformularlo si no podemos con el enemigo aprendamos de él para derrotarlo para derrotarlo así es mucho mejor esa es la forma es que esa es la forma por eso te pones a ver la comunicación nosotros tenemos el poder definitivamente claro es que el poder lo tiene el comunicador siempre hemos tenido el poder otra cosa es que durante muchísimos años hemos sido víctimas del bullying nos han dicho no puedes no puedes no puedes no puedes o no lo haces bien entonces hay que hay que hay que hay que hay que hay que hacerte un cariñito y lo que me impresiona es el grado de de observación que tienes para poder hilar toda la historia bueno yo también me quedé loco por eso te digo que no soy por casualidad porque me pasó lo mismo que te estás posando perro pero que hay una historia eso lo hice yo en mi cabeza estoy hilando cosas por eso estoy en silencio imaginándome todo el proceso más lo último que estás diciendo en los artículos es que ya va de verdad tenemos que hacer retrospectiva de muchas cosas claro y es el momento claro sin duda porque además si esta etapa de recuperación o lo que hemos llamado la nueva época de transición socialismo no reflexionamos sobre lo que ya vivimos tenemos muchos riesgos eso es muy importante que la memoria se quede incrustada en el ser humano para que no olvidemos además tenemos el riesgo de caer en en errores porque siempre van a haber lobos por ahí tratando de de torcer a la manada siempre de torcer a la manada entonces tenemos que que siempre estar conectados a lo que vivimos pero y cierro y por eso los lobos tratando de comerse la manada tratando de torcer a la manada para eso este último artículo que es el de comunicación política y este que les voy a decir fueron hechos para el libro que se llama nueva época nueva ética ok ok nueva ética porque nada esto lo pudiésemos transitar si no construimos una ética que nos acompañe en cada cosa eso es para todo en la vida si la familia individualmente profesionalmente pero más si estás haciendo una revolución por esa nueva época nueva ética y si no hemos vivido todo lo que vivimos o sea no fuéramos lo que somos en este momento si no hubiésemos vivido todo lo que vivimos claro si bien es cierto que fue muy desagradable y que todavía no estamos no estamos exentos de hay heridas claro hay heridas ok si bien es cierto eso también es cierto que lo necesitábamos o sea no que gracias gracias al universo las personas que creemos en el universo sino que se trata básicamente es de de darle gracias a la providencia porque sabemos porque sabemos sortear esos obstáculos y estar donde estamos ahorita y tener la fortaleza política social que tenemos y cultural que tenemos en este momento es que hay un principio básico hasta a nivel biológico las células aprenden y le enseña la siguiente célula y así vamos aprendiendo es la forma de evolucionar y yo creo que lo más importante nosotros nos hemos reinventado tremendamente es el aplomo que tiene el pueblo venezolano que siempre lo ha tenido para poder evolucionar y sortear todo lo que está pasando pero no tenemos que dejar de pensar que la guerra ha terminado o que todo está bien no o sea la lucha es continua y es todos los días y es en todo lo que nosotros hacemos todos los ámbitos de la vida estamos mucho más fortalecidos sí estamos mucho más fortalecidos sí ahora bien es evidente que no estamos en la misma circunstancia es evidente por eso que otras cosas tienes planificado porque esto salió de planificación a media pero si no lo hice como en un mes porque claro ya tenía los artículos escritos y fue como hasta sorpresivo para mí claro pero qué más qué más quieres ofrecer qué más quieres hacer tengo dos proyectos ya que no no tengo dos proyectos que es lo que que es lo que estoy trabajando tengo dos proyectos que es lo que una novela narrativa sí una historia de una pareja que viaja a Machu Picchu desde Venezuela en JIT ok en la época en la época de las dictaduras suramericanas en los años 90 perdón en el siglo XX en el siglo XX en los años 90 entonces bien interesante todas las aventuras que tiene esta pareja venezolana y otro proyecto algo que ver con la realidad sí yo también me quedo pensando es la historia de mi papá y mi mamá ok ok que de hecho los entrevisté ah que chévere los entrevisté para esto algo así tipo como Gabriel García Márquez en el amor en los tiempos de cólera de hecho es una inspiración de hecho es una inspiración ah ya veo sin duda el amor en los tiempos de cólera es una inspiración para esta novela que todavía no tiene nombre el nombre se lo pondremos al final pero bueno esperemos que esté para la próxima filmen ajá esperemos que esté para la próxima filmen y ese es de narrativa pero hay un proyecto que es más denso de investigación política que es del proyecto que Xi Jinping el presidente chino le plantea al pueblo chino cuando llega al poder y el proyecto de Chávez un análisis comparativo entre Chávez y Xi ese sí es un trabajo más de investigación de trabajo etc investigando para ese salió esto y que vamos a ver eso es lo que él tiene proyectado pero ahorita saca tres libros más para la siguiente filmen de otra cosa que se descubrió bueno así es la vida avísenme porfa si despedimos Guayoyo y nos quedamos por Canal Cultura o despedimos ambos ok dentro de un ratito un momentico por favor sí que señores ya va y que te quedan ella me dice tres minutos ahí dice tres minutos nos quedan como siete no pero es que igualito nos robamos unos cuantos minutos siempre nos estamos robando bueno lo cierto es que pueden buscar de la guerra a la vida casualidad o no está aquí en esta feria internacional del libro nueva época de transición al socialismo en el stand qué bonita la portada hermano Badel sí el de la portada es un dibujo del ilustrador del 4F qué lindo el ilustrador del 4F que muestra digamos todo el proceso de guerra que vivimos todo el proceso de guerra que vivimos y un amanecer que qué bello un amanecer que en la esquina inferior derecha del libro con una mariposa es el renacimiento de un orquídeo qué bello vamos a mostrarlo hay un arte hay un arte eso lo hizo un ilustrador que se llama que tiene como seudónimo Guerio que es el que hace las portadas del periódico desde aquí ok pero está lleno de simbología sí cómo no claramente bastante cómo no bastante lleno de simbología eso es para quedarse aquí le agradezco además aquí hay una máscara antigas sí y hay dólares en el piso hay dólares hay un yutón por aquí ¿se acuerdan cuando quemaron los yutón? sí claramente yo estuve en uno es que ambos trabajamos también para en el tema de transporte no no para medios de comunicación y nosotros teníamos que que cubrir eso que cubrir y ir a trabajar y fue horrible sí de verdad fue horrible ir a trabajar y la gente se pregunta muchas cosas en los tiempos de la guarimba claro y te agarraba en la calle guarimba apagón pandemia guarimba apagón con pandemia pandemia y guarimba estar identificados guerra económica todo mezclado intentos de golpe de estado intentos de magnicidio intentos de invasión exactamente mira mejor solo faltó la invasión extraterrestre mejor no pudo haberlo dicho Gabriel García Márquez estamos llenos de realismo mágico sí yo creo que el realismo mágico es una es un género periodístico en Latinoamérica sí sí así es es la realidad sí exactamente y bueno nosotros no solamente vivimos todo eso lo superamos nos reinventamos y mira donde estamos nunca dejamos de trabajar nunca dejamos de hacer cosas y aquí estamos nosotros tenemos yo tengo viniendo a PhilBen bueno desde muy niña recuerdo que la PhilBen me encanta que digas desde muy niña la PhilBen tiene 18 años yo desde muy niña yo tengo yo tengo un poquito más de 18 yo también estoy de muy niño también mirando la PhilBen me encanta que digas de muy niña de adolescente yo tengo un poquito más de 18 tú empezaste a venir esto comenzó cuando tú eras adolescente ajá exactamente solamente ah ok cuando quieran despida dice la sí dice el telepranter bueno cuando quieran eso quiere decir que yo todavía no quiero despedir y el castellano es peligroso exactamente sí el castellano sí listo lo tienes que adjetivar porque si lo dejas como sustantivo creeme mira vámonos porque este señor se tiene que ir a trabajar así es tengo todo el equipo y aquella señora también se tiene que ir a trabajar la semana que viene es el octavo aniversario del periódico 4F ok invita como la gente puede ir que día de la semana estén pendientes el miércoles el miércoles este miércoles 23 cumpleo 8 años pero podemos puedes ir el sábado claro puedes ir el sábado para Guayoyo para la sede de Alba Ciudad con gusto me invitan y yo con gusto participo cumpleo 8 años el periódico te vas con la madrina y bueno tenemos varias actividades foros etcétera para celebrar este octavo aniversario que además coincide con el tiempo de la guerra a la vida esos 8 años de batalla que tuvimos que dar oye verdad que sí no es coincidencia para nada sí no es coincidencia bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo con Gustavo con Daniel conmigo a través de Alba Ciudad 96.3 FM a través de Guayoyo a través del canal Cultura Venezuela seguimos los quiero muchísimo y nos vemos en unos minutos y nos escuchamos en unos minutos también gracias por la invitación besos chau chau ay ¡Gracias!